en abril, mayo y junio. Abril, mayo y junio. Así es que traemos... Mira, nuestra primera modelo, por favor, platícanos de ella. Pues mira, este es un vestido muy clásico con la faldita en tulca. A las niñas les encanta, les encanta. Y estamos haciendo aquí una combinación de una manguita muy bonita. Este es un acabado muy hermoso que tiene, es un tejido muy bonito. Y si tú te fijas, también lo que estamos sacando un poquito más es el tocado que tiene. El tocadito. El tocadito que tiene. Y fíjate, Georgie, es que estamos tratando... Bueno, en tendencia viene que ya no se usa mucho. Sí se usa el velito, pero estamos tratando de hacerlo un poquito más ligero. Se ve preciosísima. Se ve hermosa porque aparte trae un peinado muy sencillo porque el tocado lo dice todo, ¿no? Exactamente. Y me encanta porque las chiquititas siempre quieren brillitos. Sí, les encanta el brillo, las florecitas y lucen muy bien. Luce muy bonito. Este en especial tiene un toquecito muy, muy ligero en la parte de la cintura. Sin embargo, hace... Hace en combinación ahí con el bordado que traen las manguitas, que también ahí está bordado en cristal. Está hermosísima. Ya viene nuestra siguiente modelo profesión. Sí, esta otra princesa, mira, aquí estamos marcando ahí la cintura con una banda en color palo de rosa, que es válido. Muchas mamis preguntan, oye, pues porque a veces en las iglesias les dicen que sea todo en color blanco. Ajá. Sin embargo, este es un tono muy tenue que hace que... Hace muy, muy realce un poquito más el vestido. Y aparte, bueno, ya hablando de que les puede servir inclusive para otra ocasión por el tono de la bandita. Y ella sí trae velito. Ella sí trae un velito, pero si te fijas, Gina, un tocadito muy, sí, muy discreto y un velito muy, muy ligero, que es lo que estamos tratando ahorita de marcar esa tendencia de que muchas veces por el calor, más que nada aquí en esta ciudad, que es mucho velo y es mucho calor para ellos. Y podemos hacer combinaciones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? A mí me gusta este vestido, pero a mí me encanta el velo. Entonces, mejor no quiero combinar con el velito, con el tocadono. Claro que sí. Y mira, esta es otra propuesta que déjame decirte que es una de las más hermosas, porque vienen otro tipo de tela. Ya no es el tulecito, vaporosito, es otra tela, es un mesh en punteado que se ve preciosísimo. Tiene diferente caída. También es para las niñas que a lo mejor no les gusta un poquito más lo esponjadito. Se ve más fresco. Se ve muchísimo más fresco, más ligerito. Sí, y es un poquito más cómodo por el tipo de tela. El escotito en la parte de atrás también está precioso. Ay, que queremos ver a la modelo parte de atrás, porque también el tocado es un moñito muy lindo. Exacto. Aquí estamos, cuando, por ejemplo, no se pone velo, estamos haciendo un moño y le estamos dando la caída como si fuera algo de héroe. Y dime cómo dan los horrores. Exacto. Cuéntanos. Ay, este diseño lo amo. Está preciosísimo, está hermoso. Es igual en la misma tela de mesh que te decía, pero aquí estamos haciendo una combinación en la parte de la falda que realza el encaje que trae en la falda. Si tú te fijas en la falda, trae un encaje en la parte del centro y hace que resalte más por el tono que está allá abajo. Ay, qué bello. Totalmente. Me encanta porque tú lo acabas de comentar ahorita, estos vestidos también los puedes utilizar para otro tipo de evento. Claro, para otro tipo de evento, precisamente poniéndole un tonito un poquito diferente y saliendo un poquito más de lo que es la... Lo que es la... Un poquito más coqueto, como que tiene un poco más encaje, más detalle, más flores, más tules. Es como muchísimo más coqueto para las chicas que les gusta, ¿no? Exactamente. Viene más en tendencia esto, ponerle un poquito más de colorido a las mamis. Es una sugerencia, son propuestas para esta temporada. Se ven lindas. Hermosas. Hermosísimas. Muy lindas. Y aparte, excelentes modelos. Ay, las modelos de talentos. Queremos agradecerle, por supuesto, a Talentos. Estas niñas son justamente de esta agencia de niños. Los datos aparecen en pantalla si quieren que sus niñas modelan. Y los vestidos, obviamente, de Rosy Driscoll, que estamos en Monterrey y en Saltillo. En Saltillo. Así es. Ahí también están apareciendo nuestros teléfonos en pantalla para que nos llamen y con muchísimo gusto podemos dar opciones de vestidos y de... Sugerencias. Sugerencias. A ver, ahí está apareciendo el teléfono de Monterrey. Tenemos un teléfono de Saltillo. De Saltillo también. Para que también nos hagan el favor de ponerlo en la pantalla. Y en Instagram estamos como Rosy Driscoll y también en Facebook, búscanos como Rosy Driscoll. Nos faltó el teléfono de Saltillo, pero bueno, ahí lo pueden preguntar. Que nos llamen y con mucho gusto se los pasamos. Por supuesto que ahí está el de Saltillo. Ahí está el de Saltillo. Eso es el que faltaba. Así es. Y blanco púrpura oficial en Facebook. Rosy, muchísimas gracias. Ay, gracias. Qué lindas. Gracias por invitarme. Esos fueron los Reflectores de la Moda. Excelente opción para vestir a tu niña. Gracias a los Reflectores de la Moda.